Música 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 Hay corbitas muy cerradas A la subida de tu peposa Hay corbitas muy angustas Pinsas por vano y angustas Tengo recuerdo con mi pasada Pinsas por vano y cerradas Tengo recuerdo con mi pasada Música Música Corre al carrito A la subida de tu peposa No te vaya a traicionarte En las curvas muy angustas Corre, corre al carrito A la subida de tu peposa No te vaya a traicionarte En las curvas muy angustas Música Música Mucho te quiero, tu me deseas Mucho te amo, tu me manda Ahora que pasa, ¿qué sucede? Y sin embargo me has traicionado Mucho te quiero, tu me deseas Mucho te amo, tu me manda Ahora que pasa, ¿qué sucede? Y sin embargo me has traicionado De mi cuantos, aborrezca ni siquiera Todavía me cuesta, matanme con tu estrés De mi cuantos, aborrezca ni siquiera Todavía me cuesta, matanme con tu estrés No, 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 de mi cuantos Todavía me cuesta, mantanme con tu estrés Música 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 Dice Música Música Tú no sabes, tú no conoces, lo que sufrí todo De otro modo estaría orgulloso conmigo Tú no sabes, tú no conoces, lo que sufrí todo De otro modo estaría orgulloso conmigo Tú no sabes, tú no conoces, lo que sufrí todo De otro modo estaría orgulloso conmigo Tú no sabes, tú no conoces, lo que sufrí todo De otro modo estaría orgulloso conmigo Tú no sabes, tú no conoces, lo que sufrí todo Tú no conoces, tú no conoces, lo que sufrí todo De otro modo estaría orgulloso conmigo Tú no conoces, tú no conoces, lo que sufrí todo ¡Ayúdame! ¡Suscríbete al canal!